¡Suscríbete al canal! Y carretel metálico También cuenta con 5 rulemanes Y anti-reverse en todas las posiciones Ahora vamos a ver Un reel ideal para hacer una pesca tanto de ultralight como de pejerrey O una variada liviana Se puede usar tanto con nylon o multifilamento Y para aquellos que siempre nos consultan Por ejemplo, de un 0.14 le entran 140 metros Bueno amigos, espero que les haya gustado Este fue el Ignite de Okuma Micro Ring